Yo soy el Capone de la mafia Al Capone, al Capone El que pone, el que pone, el que pone El que pone, el que pone No puedo dormir sin ti Me han tos y abogado un corazón Tendrisa la noche que me quito De la gracia que la me aborra En mi descanso Y por ahí sufriré el amor Fuerte, pedacito, bendita Ya me lo sufrido, por ríos No han asesinado a mi corazón Que vacío de mi alma Que amargura en mi existir Siento que me hace falta Yo no sé si vivir Cuando se me dio la casa me trajo En mi descanso Y borré sufrido Tendrisa la noche que no se me dio la noche Cuando cre verein de mi vida yo te lo sumino y como por Dios no me perdiño a mi corazón y los polvos y la palma, la palma que suena que suena, que suena, que suena y ahora escucha, escucha lo que quiere y me salió a mi hermano bendita para ti surge mi vida santa mano para bendita para ti surge mi vida y con que emoción se inspira chame miro, chame miro que viva Chancó que viva Chancó que viva Chancó que viva Chancó señores como no andan y vequina como no de verdad para allá en tu santo sagrada, canta la mano y volvina, como en tu compa divina y tu santa y sin desnada que viva Chancó que viva Chancó que viva Chancó que viva Chancó señores fíjate en la ventura santa mano para bendita que viva Chancó que viva Chancó santa mano para bendita esta razón favorita y que vamos a estar con tola que viva Chancó que viva Chancó que viva Chancó señores con la magrinatura que viva miro, barra ahí en tu mansión sagrada ahí en tu mansión sagrada ahí en tu mansión sagrada y en tu mansión ilumina porque tú que adivina y tu santa y sin desnada que viva Chancó que viva Chancó que viva Chancó que viva Chancó señores dan y haces y ahora y donde están las señoras que les gusta abran paso abran paso para esta hermosa pareja ahí ahí dale Carmelita Carmelita abajo Carmelita dale Carmelita eso Marquita tú eres Carmelita Carmelita la conoce Carmelita la conoce y Carmelita y Solecita y Carmelita y Solecito y Redondito hay Carmelita hay Carmelita hay Carmelita hay Carmelita como la de la natura que lleva mi mamá en tu mansión sagrada donde la buena ilumina con tu alma para adivinar y con santa y sin desnada no importa no importa que viva Chancó que viva Chancó que viva Chancó que viva Chancó señores en nombre de mi nación santa Bárbara te pido en nombre de mi nación santa Bárbara te pido que viva Chancó 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 en el migo que viva Chancó que viva Chancó Cancó 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 Yo no quiero recordar tanto Cancó Cancó cómo mi zapato y cómo las otros Cancó en el mar Já no quiero que viva Chancó y Viajala range dos no viva Chancó Ven Vin ganó en Run ¡Canto, canto, canto! 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 ¡Canto, canto! ¡Canto, canto! ¡Canto, canto, canto! ¡Canto, 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 canto! ¡Canta, canto! ¡Carcinamos! ¡Una más y y! ¡Porque los esfuerzos van a cartera!